¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! 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 Cállate, cállate, cállate. A mí, yo creo que sí. No, pues no hay Leland. Sí, yo tengo a Leland. Ah, pues eso es tú. Tu culpa. ¿Y eso es porque está toda señalada de rojo? Hay una por señalada de rojo. O sea, es que te tragas la animación de la de esta sí o sí, ¿eh? ¿Cuál animación? ¿A qué te refieres? No sé de qué hablas. Oye, Leland, ¿no está haciendo nada, güey? Ah, ¿no? ¿Se desconectó? ¿En serio? No sé. No, no, güey. ¿Dónde se escucha, güey? Ahí está, de hecho, güey. Estas putas mierdas me van a dejar de perseguir, güey. Eso es algo útil. Si nos podemos bastar, Kuk, ¿eh? Esto que llegue es... Yo recuperé mi estamina, viene a gusto. Puedo usar eso. Tú sabes, Kuk, si me sigues todavía. ¿Ya? ¿Le bajaste de huevos? Francis. ¡Cállate! ¡Molestando! Tengo un vecino aquí atrás de mí, molestando también. Mira, ya mataron a Connie por tu culpa. ¿Cuál la estás abriendo? Está abriendo la gasolinera, pero ya me la trajo a la Connie, güey. Tengo un visitor de la que pasa. ¿Dónde? ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está la batería? ¡Qué hú... qué hú... qué hú... qué hú... Molestando, la m... Ahora le pinche gallina a la verga. ¿En cuál estás tú, güey? Había subido, pero ahí venía la sisi, güey. Estaba en la que está el... En esta madre, la sub, güey. Ah, ya sé cuál. En la quinta salida, güey. Por ahí andaba, pero venía la sisi y ya no abrí, güey. No está abierta ninguna puerta, apenas iba, güey. A ver, yo estoy, este, quitándole la chapa al de la batería. Nada más me falta apagarla, güey. Si no vienen a castrar, que efectivamente ya vienen a castrar. Ya la vamos a... Ahí viene el pinche guba, güey. Te doy... Te doy tiempo, güey, eh. El Bubba anda conmigo acá. Ah, acá está la sisi, güey. Ya van a ver a la Connie. ¿Ya te vieron, Connie? Y esperemos... No, me la hayas traído. Sí, sí. Ok. Ah, ya van allá. Si estás haciendo esfuerzo, güey. Allá va el Bubba también, eh. No, es la Connie, güey. La que me lo trajo, güey. Ni la chinga, güey. Ya estaba esa puerta, güey. Nada más hay que quitar la batería, güey. Ya estaba para el bozola conmigo. Ojalá se confunda y piense que haya sido yo ella. Sí, sí. Acá está la Bubba y la sisi, güey. Ahí viene, ahí viene el... Cucta. Acá están los tres, güey, eh. Uy, adiós, Sony, güey. Güey, la última salida, güey. La quinta, ahí está. Ah, ok. Ah, es que está campeando, pero a muerte, güey. La pinche sisi, güey. Mi hija ya eres nivel cuarenta y tantos, güey. O sea... Otra vez le pusieron la pinche... El candado a la puerta equivocada. Es que está para eso, güey. Ya la estoy abriendo, güey. Sí, sí. Ojalá se distraigan, güey. Esta hay que estar así, güey. No me deja moverme, güey. Ya la... Eso ya la tengo, güey. Ya. Ya se va la sisi. Ah, va a campear la sisi, güey. Me va a campear, güey. Ya, ya está esta, eh. La salida en la última. No me vio. Oh, sí, sí. Aquí viene la Connie. Sí, 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 sí. Mira, güey, las pinche... Mira la pinche campera, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La Connie. No mames de qué campera, güey. En serio, eh. ¿Quinta dices que está, güey? Sí, acá estamos, güey. ¿Cuál puerta abriste, güey? ¿La izquierda o la derecha? No, la quinta, la última, la que siempre... La reja, güey. Ya, sí. Ya vi cuál, güey. Creo que ahí viene atrás de ti esta vieja, güey. Corre, 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 corre. La campera de la sisi, güey. Órale, cae a esa gallina. Corre, 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 corre. Sí, sí, vámonos. Acá está la Connie, sí, sí. Sí. Ya ves, sí, sí, lo que te pasa por campera. Y ni para campear, ¿sabes, mi hija? Híjole, güey. Mira quién viene. La voy a empujar. Sí, 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 sí. ¡Eh, top, top, pendeja! ¡Mira! Por rata y campera. Por pinche campera, güey. No se iba y no se iba y no se iba, güey. Y la fe es que me pasó al lado y ni me vio, güey. No mames, güey. Todas estúpidas, güey. Y el ruco jamás volvió a abrir la boca, güey. No, güey, se... Que día chingazote, güey. No mames. Men a la la. No mames. Ho, coulda, juey. No. Muchacho...